Como seguramente ya muchos sabrán mis queridos gordos otakus, hoy se estrenó el capítulo número 94 del manga de Dragon Ball Super y como es costumbre toca hacerle su respectivo resumen. Pero antes de empezar no olviden que si ustedes quieren leer el manga completo y no resumido, pueden hacerlo de manera legal en Manga Plus que es la página oficial donde se sube el contenido de diferentes mangas. También antes de empezar papis, quiero contarles que ayer en el video que subí comenté que durante estos días subiría diferentes resúmenes de animes, pero pensándola bien los subiré en el orden que ya comenté, aunque en un canal secundario que será específicamente de resúmenes de animes de todo tipo y género en donde también habrán unos pequeños cambios. Les dejaré una tarjeta por esta parte como también dejaré el link de dicho canal en la descripción del video y espero de todo Kokoro que puedan ir a apoyarme. Sin más que decir papis no olviden dejar su sabrosito like y comentario y empecemos con el resumen del capítulo número 94 del manga de Dragon Ball Super. El capítulo inicia mostrándonos la escuela de Pan en donde notamos que Pan está algo triste porque nadie va a recogerla y el número 15 le pregunta a Pikoro si esa es Pan a lo que Pikoro responde que sí. Por otra parte toda la gente se pregunta qué hace una nave en el lugar y el número 15 comenta que es momento de secuestrar a Pan así que se acerca hacia donde se encuentra Pan comentando que él es el tío al que enviaron para que la recogiera. Pero Pan sin ningún problema le baila sabroso al número 15 dejándolo inconsciente por lo que su maestra se sorprende a la vez que Pikoro se acerca donde Pan y Pan se da cuenta que es él debido a su ki. Pikoro le muestra las cosas a la maestra de Pan y como Pan se muestra en confianza la maestra los deja ir y en el camino un oficial le reclama a Pikoro por dejar su nave en el lugar pero como ve a Pan se disculpa ya que sabe que es la nieta de Mr. Satan. Pikoro le dice a Pan que le contará lo que está pasando cuando despeguen agregando que le pondrá unas esposas para disimular y durante el viaje Pikoro le cuenta a Pan todo lo sucedido aclarando que se unió a la patrulla roja para investigarlos. Pikoro también le cuenta a Pan que la gente de la patrulla planea secuestrarla para derrotar a Gohan aclarando que Pan no debe subestimarlos porque realmente son tipos malos. Luego Pikoro le dice a Pan que finja que tiene miedo porque él la protegerá pase lo que pase aunque Pan le pregunta si realmente su padre Gohan vendrá ya que se encuentra ocupado a lo que Pikoro responde que así será o de lo contrario él lo dejará medio muerto. Cuando el número 15 despierta se traga el teatro de Pan y le pide a Pikoro que no le diga a nadie que una niña lo derrotó a lo que Pikoro acepta y al llegar a la base el número 15 graba a Pan en donde ella comenta asustada que tiene miedo. La mano derecha de Magenta ordena a los subordinados que ahora con el vídeo vayan a enseñárselo a Gohan para que lo provoquen y venga a la base y en eso un superior le ordena a Pikoro que vaya de nuevo porque parece que sí conoce el lugar. Pikoro y el número 15 van a la casa de Gohan y aparecen detrás de él gracias a que Pikoro conoce muy bien el lugar y cuando Gohan abre la ventana les pregunta qué es lo que quieren. El número 15 le pregunta si es Gohan a lo que Gohan responde que sí mientras Pikoro se sorprende que Gohan no se haya dado cuenta por su ki que es él a diferencia de Pan que sí lo hizo. El número 15 amenaza a Gohan diciéndole que vaya con ellos pero Gohan sin ningún problema manda a volar el arma y le grita que se vayan o llamará a la policía y en eso el número 15 le muestra el vídeo de Pan comentando que tienen a su hija. Cuando el número 15 va a recoger el arma Gohan aparece frente a él destrozando el arma y se enoja tanto que se transforma en Super Saiyajin y le pregunta al número 15 qué fue lo que le hicieron a Pan. El número 15 todo un maricucho responde que su hija está bien y le pide que por favor vaya con ellos a lo que Gohan acepta comentando que si algo le pasa a Pan se pondrá loco y Pikoro se alegra de oír esto. En el cuartel notamos que todos están esperando la llegada de Gohan y cuando están cerca Gohan destruye el parabrisas de la nave para llegar a donde se encuentran los soldados y con su fuerza hace que todos salgan disparados. En eso Pan ve alegre a su padre por lo que Gohan va hacia ella y pese a que Gama 1 se pone al frente diciéndole que él será su contrincante Gohan lo ignora y pasa de él para ir hacia Pan pero Gama 2 aparece y con una patada manda a volar a Gohan. El Saiyajin se prepara para pelear pero Gama 1 le dice a Gama 2 que no interfiera porque él será el que pelee aclarando que Gohan solo lo agarró por sorpresa y a la vez Gohan les pregunta quiénes son ellos. Y en eso Magenta le aclara a Gohan que si quiere salvar a su hija lo primero que tendrá que hacer es derrotar tanto a Gama 1 como a Gama 2 así que Gohan y Gama 1 se preparan para luchar. Gama 1 se acerca rápidamente hacia Gohan pero Gohan logra bloquear su ataque aunque Gama 1 continúa presionándolo hasta que Gohan logra zafarse y le da una patada con la que deja tirado en el suelo a Gama 1. Pero Gama 1 se reincorpora y va donde Gohan para meterle un cabezazo que lo hiere bastante así que aprovecha la oportunidad para doblegarlo y da un salto para caer con una patada. Pero Gohan logra sujetar la pierna de Gama 1 y esto hace que la presión rompa el suelo por lo que los soldados salen corriendo y en otra parte Picoro se percata que Pan se alegró de que su padre venga a rescatarla. Pero Pan le pregunta si Gohan podrá derrotar a Gama 1 a lo que Picoro responde que eso es imposible al menos que Gohan recupere su sentido de la lucha y despierte durante la pelea. Volviendo al combate Gohan le pregunta a Gama 1 quién es él a lo que Gama 1 responde que es un superhéroe por lo que Gohan se nota confundido y Gama 1 se lanza nuevamente al ataque logrando conectar en Gohan. Seguidamente Gama 1 le da una patada y al detenerse Gohan aclara que él no es un robot y le pregunta si es un androide a lo que Gama 1 se percata que Gohan sabe del tema y Gohan le pregunta por qué hace algo tan despreciable. El androide aclara que el secuestro no fue idea suya y que él simplemente ejecuta las órdenes que le dan por el bien de la justicia. Pero al escuchar esto Gohan se nota aún más confundido y Gama 1 le dice que su misión es derrotar a los de la organización secreta malvada que quieren dominar el mundo. Gama 1 se vuelve a lanzar al ataque y aunque Gohan trata de frenarlo Gama 1 aparece detrás suyo y le da un codazo haciendo que Gohan sea herido pero de repente Gohan sale del lugar donde estaban y muestra su forma de super saiyajin. Al verlo el Dr. G2 se da cuenta que es la misma transformación que vio antes por lo que comenta que son extraterrestres mientras que Gama 1 le aclara a Gohan que esa transformación estaba en sus cálculos. El saiyajin comienza a preparar su kamehameha por lo que Gama 1 se nota algo sorprendido pero prepara su arma y cuando Gohan lanza su ataque Gama 1 logra esquivarlo para lanzar un disparo que Gohan logra despejar con sus manos. Al ver la situación Gama 1 se desconcentra pero Gohan aprovecha y va hacia él para darle una patada así que ambos se reparten madrazos hasta que Picoro le dice a Pan que están en problemas pero Pan no termina de entender. Picoro explica que lo mismo le pasó con Gama 2 ya que aclara que estos androides van comprendiendo la fuerza y los movimientos de su contrincante y en eso notamos que efectivamente es así ya que Gama 1 le dice a Gohan que ya está entendiendo su forma de pelear. En eso Gama 1 logra despejarse de Gohan y le pregunta si acaso ese es todo su poder por lo que Gohan se nota confundido y Gama 1 le aclara que de ser así Gohan no tiene ninguna oportunidad de ganar. Estas palabras hacen enojar tanto a Gohan que ataca sin parar a Gama 1 pero Gama 1 esquiva sus ataques sin ningún problema hasta que sujeta por el cuello a Gohan y lo golpea contra el pavimento y Saiyajin se muestra adolorido. El androide lanza por los aires a Gohan para después impulsarse con un salto y aparece frente a Gohan para darle una patada que lo manda a volar hasta que se estrella. Al ver la situación Picoro le pide a Pan que grite como si le estuviera haciendo daño y cuando Gohan se está reincorporando escucha los gritos de Pan por lo que voltea a ver y se percata que Pan está siendo aparentemente lastimada. Gohan entra en desesperación y grita mientras que Gama 1 le dice a Picoro que pare y suelte a la niña pero en eso Gohan expulsa su ira haciendo que todo el lugar desprenda una luz enorme. Por último Gohan muestra que recuperó su estado místico y mira fijamente a Gama 1 quien se sorprende bastante y es así que el capítulo número 94 del manga de Dragon Ball Super finaliza. Y ahora díganme ustedes mis queridos gordos otakus que les pareció el capítulo número 94 del manga de Dragon Ball Super déjenme saberlo en la caja de comentarios. Un saludo para Nicolás, Daniel y Guiyu muchas gracias por ver mi anterior vídeo hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!